muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis aquí estamos chicos una semana más listos para hacer un repaso mensual a todo ese trabajo que han hecho los equipos de star citizen eso sí antes de empezar bueno pues dos tres cositas la primera es lo siento chicos esta semana hemos estado muy liados yo me he mudado de casa y creía que marshall iba a hacer más vídeos marshall ha tenido más trabajo y creía que yo iba a hacer más vídeos así que al final entre unos y otros no hemos hecho vídeos esta semana habéis visto que bueno esta semana ha sido la cosa como muy ajustada pedimos perdón por esa parte y marshall tío que nos está pasando la comunicación entre nosotros ya no es lo que era bueno cosas del directo que más bueno ya sabéis que la 3.7 está en el pteo lo que significa que bueno que ya hay vídeos ya imágenes ya estoy grabando alguna que otra cosita para enseñaros la verdad hablando sólo en sensaciones aunque me pasa en general en todos los pt uno en cada vez que entra un parche nuevo tengo que decir que lo noto más estable lo noto mucho más fluido muchos menos glitches en general lo noto mejor lo que es la jugabilidad y aparte las cosas nuevas que están muy interesantes en tema de las cuevas de que le añade un rollito muy guay y bueno por ahora voy a dejarlo ahí porque haré un vídeo un poquito más explicativo al respecto y ya está que más bueno si ya está no voy a enrollar porque además estos vídeos tienden a ser largos otra cositas que este vídeo será evidentemente algo de audio más que de vídeo y ya está bueno no me entretengo más vamos a empezar con ese monthly report de septiembre 2019 muy bien empezamos con el equipo de inteligencia artificial bien pues inicialmente se han centrado en lo que son las primeras reacciones y las reacciones ligeras esto que significa bueno pues la primera reacción cuando ve a un enemigo acercarse la guía o cuando por ejemplo lanzas una taza para añadir su atención o para llamar su atención en la que bueno es estás haciendo una llamada de atención pero no es algo peligroso entonces la guía debería de responder de una manera diferente tanto a una como a otra además de esto los npcs tendrán cierto margen no de visión periférica lo cual les permitirá bueno pues de por supuesto lo que tengan delante lo verán muy claro mientras que las cosas que le pasen por los lados estilo como se suele decir por el rabillo del ojo no que pasa así un poco de lado pues no tendrá la misma cantidad de información para la npc de manera que reaccionará de manera diferente además de esto en estos comportamientos también han añadido un sistema de disparo no a la hora de disparar han dejado claro a la ena la guía que la preferencia es disparar al torso ahora que implica esto como no pues que a medida que van perfilando un poco más cuando un personaje tenga más habilidad en lugar de disparar sólo al torso puede apuntar a la cabeza no ahí estamos hablando de que todo este sistema estará conectado a lo que ellos llaman un sistema de habilidades el cual pues bueno pues habrá evidentemente como ya se explicó en otros momentos soldados que no bueno soldados milicias a lo mejor que disparan así a saco y no saben muy bien a dónde están disparando y después soldados entrenados que como te despistes pues te pegan un headshot y te dejan seco en cuanto a las naves bueno pues han hecho una serie de mejoras y equilibrados no en el comportamiento de las naves sobre todo bueno pues en lo que es la lógica no de defender un objetivo en cualquier caso también el código que se usaba para despegar y aterrizar ha sido refactorizado de manera que bueno que funciona mejor ahora también el quantum travel algunas de las lógicas que funcionaban en la programación del quantum travel han sido mejoradas y esto pues incluye por ejemplo simplificar la forma que la ida encuentra caminos en este universo 3d en resumen no después de todo esto supone que usa menos recursos el proceso lógico es mejor así que pues mejor por último pero no menos importante bueno a lo mejor si es un poco menos importante ahora mismo pero forma parte de este nivel de calidad que quiere chris roberts bueno pues lo último es todas las todos los comportamientos sociales no la ida tiene que comportarse socialmente de manera correcta cada uno correspondiéndole no pues su supuesto esto que implica bueno pues que los propios diseñadores tienen que crear una especie de árbol de comportamientos dependiendo de él del npc que sea del trabajo que desarrolle o de su puesto o etcétera no además de esto va a estar asociado a estos personajes algunos items algunos items algunas piezas en el juego que a su vez estarán asociadas o tendrán una especie de abanico de posibilidades por ejemplo en el famoso camarero no que se han pasado tanto tantísimo tiempo trabajando en él hay un objeto usable que será por ejemplo un posavasos no ese posavasos le dará pie a colocar un vaso se aparece una tontería no pero a nivel de programación las cosas funcionan así un vaso pues que puede ser una cerveza o una copa o una serie de historias no entonces de esta manera que están creando un árbol de posibilidades que bueno que pueden hacer básicamente lo que están buscando no es rellenar el universo de personas o de npcs que queden una sensación de vida no queda sensación de que no sea tan artificial entonces bueno es un trabajo que a la larga es importante y que a la larga tiene que estar tampoco creo que sea muy importante ahora mismo pero quién soy yo para decir nada ahí están cambiamos de equipo pasamos al equipo de animación el cual ha completado es que tenía que salir ha completado el a los camareros por fin el equipo de animación ha terminado con los camareros también aunque eso sí han empezado es que está esto es lo de los camareros y no lo entiendo que han empezado a trabajar en lo que es la mezcla de bebidas y usar bueno pues esos posavasos no que he comentado no iba a cerrar bueno eso sí cuando esté terminado va a quedar de impresionante no pero bueno ahí están liado por otra parte también están haciendo mejoras y updat updatando no actualizando esos personajes que nos darán misiones para en general para que trabajen mejor los que están sentados para que las métricas se encajen bien y todo este tipo de pequeños detalles que separan a un juego mediocre de un juego de altísima calidad por último también están haciendo varios vídeos de comerciales de anuncios que bueno que encontraremos por la galaxia así que pues el equipo de animación ahí está liado cambiamos de equipo pasamos al equipo de arte en el caso en el sub equipo no de medio ambiente o ambiental bueno pues esto ha sido un mes bastante cargado de trabajo no para el equipo de localizaciones el que está trabajando en new babach bueno pues han pasado de grey box a la fase final de arte lo cual pues a mí me sorprende la verdad es que lo han hecho bastante rápido la cuestión es que bueno pues los interiores y los exteriores ya están terminados los estándares están terminados las localizaciones por ejemplo como el espacio puerto algunas de las habitaciones interiores y bueno algunas vistas exteriores de no de la ciudad todavía requieren una enorme cantidad de assets no de piezas del estilo de alta tecnología no pero bueno la cuestión es que aún así este equipo está está haciendo unos progresos excelentes en comparación con otros equipos la verdad están trabajando muy bien y muy rápido también ha comenzado por fin la producción al completo de los assets para microtech cuando microtech ya esté terminado bueno pues vamos a tener una serie de zonas de flora congelada bosques también cubiertos de nieve y de hielo bueno zona fiordos no océanos totalmente congelados montañas con un tiempo una extremada unas condiciones temporales locas bueno me parece que va a ser algo muy interesante aparte de esto el equipo ya sabéis que el equipo de el equipo de módulos no de modular hasta trabajando en los interiores de las paradas de descanso ha terminado con el sonido y los efectos especiales de vídeo y bueno pues en final ya sabéis que esto de lo que trata es de tener esos interiores mucho más bonitos mucho mejores y bueno para la alfa 38 que eso se movió la tendremos así que bueno faltan unos cuatro meses ahora mismo no nos importa pero siguen trabajando en el equipo de frankfurt que dentro de arte medioambiental ha terminado las cuevas eso lo vamos a tener dentro de muy poquito con las cuevas las todos los recogibles esa minería fps el cual ya tengo algunas imágenes guardadas y os voy a dar algún consejito para que literalmente no se explote en la cara porque pasa y ya está han comenzado a trabajar en una localización que no han anunciado esto me parece muy interesante que será revelada en los próximos meses es decir si dicen con hola vamos a tener nueva localización y bueno es no sé lo que es si ya estoy contento o sea perfecto muy bien muy contento pasamos al siguiente equipo el equipo de arte pero subsección de naves muy bien pues con la 890 jam terminada el este equipo más o menos grande e importante van a seguir trabajando en una literalmente dicen una nave por llegar muy importante bueno yo yo me ha puesto la mano vaya así de claro bueno así que ahí lo dejamos en cuanto a eso dicen que su pase es a la fase grey box no ya está muy cerca de estar completada y que hay algunas zonas que ya están terminadas y están pasando a la fase final de arte pero bueno ahí lo dejan los equipos bueno el equipo de eeuu ha terminado un par de naves también algunas de las zonas de arte de las naves como por ejemplo la nueva las nuevas naves que van a entrar en la 3.7 banu me merchan muy manú me llaman ya quisiera banu defender que va a ser la que entra ahora ya han terminado los exteriores los interiores están bastante content bastante contentos con el resultado y nos nos animan a ver el patrón de los cristales cuando nos da una luz brillante no sea normalmente las naves ya os fijáis que están llenas de arañazos esos cristales y se ven desgastados no bueno pues se ve que la nave banu tiene algún tipo de detalle que la hace diferente por otra parte tenemos por aquí la rsi mantis que bueno ya la tenemos muy cerquita va a salir en la 3.7 han estado haciendo algunos cambios para que se vea mejor lo que es la cabina y poco más bueno pasamos a dentro del equipo de arte al su equipo de armas el cual bueno pues ha estado ya finalizando la croneg fl 33 láser canon y algunos añadidos ópticos no de las que se pueden poner a las armas la cuestión es que les estaba dando algún problema tenía algún bug asociado pero bueno yo lo tendrán listo para la 3.7 pasamos al siguiente equipo el equipo de audio este equipo bueno pues ha estado trabajando pues lógicamente en todo lo que va a venir en la 3.7 es decir todos los sonidos relacionados con la pano defender todos los sonidos relacionados con la mantis específicamente esos sonidos que tienen que ver no con ese módulo de interdicción no que es esa nueva jugabilidad de esa nueva mecánica que se va a añadir al juego y también bueno pues todos los sonidos de cuevas la minería fps y bueno pues en general pues todo lo que está por venir a esta línea además también están empezando algunas cosas de la 3.8 y algunas armas las tres stop etcétera o sea que bueno que hay están liados haciendo el poniéndole el sonido a todo lo que lo lleva evidentemente pasamos al equipo de back-end services este equipo suele ser el más complicado de hacen cosas muy técnicas bueno básicamente el mes pasado trabajaron en un nuevo servicio interno no que se llamaba shard id broker básicamente es un servicio pequeño no que sigue todas las localizaciones o trozos de localizaciones dentro de los servidores y que es una parte importante para a largo a largo plazo tener la persistencia no que se busca en el juego bueno pues ahora se ha añadido algo es algo similar a eso que se añadió pero del sistema solar al completo lo cual se usa para seguirle la pista a ciertos objetos no a través de todo el universo esto pues es necesario para esta nueva mecánica de interdicción y bueno pues están liados evidentemente no sólo implementándolo sino bueno quitando algunos bugs bastante notables que tienen que ver con esto así que bueno pues ahí están el equipo de personajes bueno es bastante cortito son dos líneas ha estado trabajando en el pelo para los próximos personajes y también algunas ropas nuevas todo se verá en un futuro próximo ahí se queda pasamos al equipo de diseño el cual bueno pues se están centrando en algunas preparaciones para decir dicen con también han estado equilibrando un poco lo que es la economía del juego añadiendo también algunas algunos objetos a las tiendas para la 3.7 entre los cuales se incluyen bueno pues esa misma nueva herramienta de minería y bueno esos alquileres etcétera también se han hecho algunas mejoras y se han arreglado algunos bugs que están relacionados con las misiones de beacon no de esos service beacon no que son esas misiones de llamada estas nuevas versiones tienen algunas variaciones en las cuales pues son algunas pues bastante más difíciles pero claro ya sabéis que más difícil pues a más riesgo pues más recompensa eso sí hace falta ser bastante o al menos más hábil por último también han realizado algunas mejoras a lo que es los personajes que dan misiones y bueno centrándose sobre todo en los nuevos que están por venir y algunos etcétera pero bueno que también los clásicos no de hardstone y así que bueno pues bien perfecto vamos a pasar ahora al equipo de ingeniería bien este es uno de estos equipos que hace un trabajo muy importante pero que no se ve absolutamente nada están trabajando en las físicas es algo que sabemos que él se está planteando algunos problemas desde hace tiempo las físicas es algo muy importante bueno pues han finalizado lo que ellos llaman el signet distance field system o se bueno se puede resumir en ese de básicamente esto es un sistema bastante complejo que acelera o intentaba un poco de prevenir no esas colisiones entre intersecciones de geometría compleja es decir naves este sistema además ha sido en general no sólo este en general ha habido bastantes optimizaciones a los sistemas en cuanto a los cuerpos suaves así es literalmente como lo llaman yo no estoy muy puesto en lo que es la programación así que si sabéis lo que es dejármelo en un comentario y lo vemos desde el punto de vista de la renderización también han sido trabajando en una nueva pipeline gráfica que bueno internamente ellos lo llaman en 12 la cuestión es que es uno es una forma nueva de hacerlo que es más rápida y hace esas transiciones de código bueno pues mucho mejor no la cuestión es que entre la rap la nueva y la antigua pues están empezando a hacer ese trasvase para que todo lo que está por venir pues venga mejor y más rápido después también en cuanto a lo que es la niebla del suelo siguen trabajando en ella ya me sabéis que llevan retrasando bastante tiempo porque les genera ciertos problemas bueno pues están redefiniendo y refinando esa niebla con respecto al modelo atmosférico actual no se ve que hay alguna incompatibilidad ahí bueno que tienen que trabajar con ella y también por último han nacido han hecho algunas mejoras en la altura del terreno de lo que es el planeta para poder añadir unos efectos especiales específicos por ejemplo para el tiempo y esto me recuerda opinión y me hace pensar directamente lo que acabamos de decir hace un rato esas esas montañas gélidas no en microtech en las cuales habrá un tiempo terrible no bueno pues yo creo que eso va directamente unido que más bueno aquí viene otra tanda de cosas complicadas bueno han terminado un trabajo general no sobre ese soporte del server side ocs ya sabéis que el ocs el object container streaming que tenemos nosotros desde el punto de vista del jugador están trabajando en el del servidor y esto es bueno pues eso han completado algunas cosas de mejora de ahí lo cual pues muy bien porque eso es una pieza muy clave que más han hecho unas mejoras en lo que ellos llaman fp tracking es un sistema bueno pues que les permite que acceden accidentalmente se vuelva a reactivar algunos puntos flotantes que temporalmente se habían apagado como parte de el código básicamente esto lo que hace es que la tarjeta gráfica trabaja menos esto es muy técnico para mí la verdad es tal y como está puesto en general yo creo que todo esto se redunda en en que va a funcionar mejor pasamos al equipo de características centrados en el gameplay y básicamente bueno nos han trabajado en estas nuevas características que vamos a entrar a encontrar en la 3.7 el personalizador de personajes con link para la inteligencia es difícil para hablar con la gente voy p y voy p básicamente así que en cuanto al equipo de características de vehículos bueno pues desde eeuu se han seguido trabajando en esas refactorización de las físicas lo que hemos comentado antes siguen trabajando en ello para en general obtener una mejora en el rendimiento del juego además se han centrado también en el sistema de aterrizaje de las naves también a la hora de invocar vehículos no cuando tú los llamas y para que sea de una manera todo más estable y de una manera más predecible para él cuando nos está bien es un trabajo importante pasamos al equipo de europa dentro de este de estos vehículos bueno básicamente han terminado de trabajar en ese asistente de proximidad el cual bueno pues ya he probado en la pt2 de la 3.7 y funciona bastante bien no no va mucho mejor muchísimo mejor que ese over mode no que sacaron también están bastante cerca de refactorizar lo que son esas áreas restringidas para que sean un poco menos intrusivo esto es algo que ya llevan trabajando algún tiempo ya lo sabéis y por último esas retículas para las armas y esa esa interfaz no para para apuntar bueno pues están a punto de implementar algunos cambios en el juego lo cual siempre está bien siempre que sea lo mejor claro esto pasamos ahora al equipo de gráficos el cual ha estado trabajando en algunas mejoras generales para todo el juego desde un punto de vista gráfico lo cual está muy bien este último mes han estado trabajando sobre todo en la tecnología del shading no pero a nivel planetario esto lo que hace es que bueno por ejemplo cuando veamos vegetación árboles a nivel de superficie sencillamente vamos a resumirlo en que lo vamos a ver mejor y no van a parecer están ahí flotando no en el planeta no que van a estar mucho mejor también en cuanto a algunos temas de iluminación bueno nos cuentan una serie de unos nos describen cómo han solucionado un problema más allá de esto no tienen es todo técnico tiene mucha historia y después en cuanto a microtech han hecho algunas mejoras en cuanto a la exposición de luz esto puede sonar una tontería y puede sonar muy muy meticuloso pero es interesante tal y como lo tenían hasta ahora cuando tú tenías una habitación oscura y una luz clara o una habitación clara y una luz oscura al final te obtenías la misma luz tenías una luz gris sacia y punto actualmente han hecho una mejora la cual es así tenemos como una especie de simulación de una cámara buena no que es capaz de medir esa exposición de la luz lo cual en lo que son las brillan con la brillantez extrema o la oscuridad es capaz de crear unos rangos de luz bastante interesantes bueno ya está poco es muy interesante es muy interesante para la aplicación del juego esto son este tipo de cosas que normalmente no se aprecian a simple vista pero que marcan la diferencia pasamos ahora al equipo de diseño de niveles el cual bueno pues está haciendo algunos prototipos de misiones muy interesantes por ejemplo recuperar una nave que ha sido raptada resolver puzles capturar puntos ayudar a la comunidad criminal y también esta es una frase que me llama la atención poderosamente y están desarrollando tres características secretas que son importantes y así lo dejan probablemente lo vamos a ver en la citricen con no sé que va a ser una citricen con bestial va a ver un montón de cosas interesantes ahí lo dejo y bueno también están trabajando también el nuevo sistema de legalidad en el cual bueno pues quitando algunas cosas poniendo otras más bueno ya sabéis trabajo que para la 3.7 va a estar más refinado lo único malo que parte de este trabajo que están haciendo está directamente ligado a el server site ocs ocs así que cuando cuando esté el server site ocs terminado o listo muy probablemente empiecen a conectar todos estos nuevos tipos de misiones directamente o sea va a ser cuando pase no sabemos cuándo cuando pase va a ser un pelotazo pasamos ahora el equipo de iluminación el cual bueno pues como os podéis imaginar ha estado finalizando todas las iluminaciones que tienen algo que ver con las nuevas localizaciones de las cuevas también han estado también rehaciendo y trabajando en esa linterna que los jugadores llevamos en los cascos básicamente para balancearla equilibrarla con el con ese trabajo que realiza la gpu básicamente este esta nueva tecnología que ha creado el equipo de gráficos bueno pues se aplica aquí y en general bueno pues mucho mejor estas mejoras consisten en bueno pues darle ese realismo a la hora de andar ese pequeño rebote no además de una iluminación más realista a la hora de explorar zonas muy muy oscuras en cuanto a las cuevas también bueno pues han añadido una pequeña iluminación general a nivel bueno pues para ayudar al jugador está pensado para que aunque tengas las luces apagadas seas capaz de identificar alguna posible salida y las formas de alguna de las rocas para que tengas ahí un poco de margen por último también esa esa linterna que se encaja en las nuevas armas la cual está bueno pues también porque llevas un arma activa y además una linterna y puede ser utilizada para desestabilizar o cegar momentáneamente a un enemigo a distancias cortas por último está trabajando en el nuevo mapa de star marine de wood doctor del cual ya tenemos imágenes los publicaremos dentro de muy poquito básicamente bueno pues también han hecho no solo han iluminado eso sino también las nuevas zonas de los interiores de las rest stop están a punto que están trabajando en ello etcétera pasamos ahora al equipo de narrativa o el cual bueno pues básicamente ha estado trabajando en grabar algún nuevo contenido que se va a añadir en el universo persistente de dentro de relativamente poco básicamente controladores aéreos en new babach que bueno pues ya sabéis que esto tiene una preproducción y una coordinación entre equipos importante ya que bueno trabaja diseño trabaja animación trabaja captura de movimiento trabaja audio etcétera aparte de esto pues para la 3.7 se han terminado también algunas misiones o la narrativa que tiene que ver con las misiones que tienen un nivel 5 de crimen etcétera bueno básicamente está trabajando en eso lo cual pues está muy bien pasamos ahora al equipo de prox equipo bueno pues como os podéis imaginar ha estado trabajando pues en todo lo tiene que ver con la 3.7 por ejemplo todas las piezas que nos encontraremos dentro de las cuevas esos nuevos palitos brillantes no para los clientes que o bengalitas no que usaremos también la multi herramienta de grey card que va a ser con la que usaremos para para minar y todo eso también han hecho bastantes mejoras o bastantes avances en toda la tecnología de alta tecnología que encontraremos en new babach además de esto también han empezado algunas cosas clave no que encontraremos más adelante para alrededor del mundo como por ejemplo kits médicos o extintores de incendios además de esto también están trabajando en una primera iteración no de un motor de quantum muy grande de cantidad de gran tamaño bueno están trabajando en ello y ya tendremos más información en próximas noticias llegamos ahora al equipo de calidad del cual bueno pues os podéis imaginar un poco que han estado trabajando trabajando todo lo que tiene que ver con la minería combate fps trabajando por todo lo que entra en la 3.7 algunas pruebas que han estado realizando con respecto al server side ocs es decir que es algo que está muy activo también están haciendo algunas pruebas con respecto a los altos quantum 1890 ya también realizando pruebas ese intercambio no de objetivos que tienen en combate fps esa inteligencia artificial también también han estado realizando pruebas en tal y como están diseñados white en white box tanto microtech como new babach para ver qué esas localizaciones cómo pueden ser mejoradas como no etcétera y por último también están realizando algunos tests en lo que llaman ellos planetari tech tecnología de planetaria versión 4 la cual pues está planteada que se cumpla en octubre es decir dentro de muy poquito eso estará terminado pasamos al siguiente equipo el equipo de tecnología de animación en principio este equipo ha estado bueno pues trabajando en lo que ellos llaman las white lines no para los enemigos esas típicas frases que te suelta el enemigo te mataré te mataré hasta dejarte muerto no sea este tipo de cosas grandes no de otros de otros juegos ese tipo de líneas no de diálogo pero lo más interesante de todo lo que dicen aparte bueno que están probando las las los añadidos de las armas esto lo típico no pruebas con inteligencia artificial básicamente lo mismo que otros equipos pero muy interesante han comenzado a desarrollar una nueva pipeline de una nueva guía de construcción por así decirlo que eventualmente va a ser la que abra la la creación de personajes y animales en el universo persistente es decir este mes de septiembre por fin han empezado a plantearse añadir fauna en star citizen puede sonar a tontería pero para mí esto es magia imaginados entrar en una nave abandonada con aliens dentro y imaginaros buscar en una cueva con una criatura dentro bueno 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 esto puede ampliar el gameplay hasta límites insospechados ahí lo dejo yo a mí personalmente me parece una buena noticia suelta en una pequeña en una pequeña frase oculta puede ser muy interesante pasamos ahora al penúltimo equipo del que vamos a hablar al equipo de interfaz de usuario básicamente han estado trabajando en la interfaz que vamos a ver en los kioscos de alquiler de naves así como en las multi herramientas y aparte de esto un nuevo diseño para los visores del casco el cual los dejo ahora mismo en pantalla y podéis fijaros que es bastante interesante esa cantidad de información que nos va a proporcionar ahora en oxígeno temperatura la calidad del cuerpo bueno muy 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 interesante sobre todo pensando a futuro pasamos por último al equipo de efectos especiales el cual bueno pues ya sabéis trabajando las variantes de la vanguard todo lo que tiene que ver con la vano defender todo lo que tiene que ver con la rsi mantis incluyendo bueno pues es una nueva mecánica de interdicción desde el punto de vista de las armas también han trabajado en pulir no esas efectos de la minería fps así como esos añadidos de las armas etcétera supresores ya sabéis el puntero láser etcétera algo muy importante subrayo a este tipo de cosas que no se ven a simple vista pero que hacen de este juego algo grande los niveles de detalle de los sistemas planetarios de los efectos de los sistemas planetarios han hecho bastantes mejoras lo cual pues está muy bien además de esto también han hecho algunos prototipos basados en un programa que se llama houdini houdini el cual bueno pues al final mejora ese generador de construcciones que se mejoró también o sea que se comentó en el último reporte mensual bueno pues ya está ya está con esto hemos terminado mirábamos por 28 minutos y pico así que vamos a dejarlo en vídeo en media hora más o menos lo que suelen durar estos vídeos pues chico que chicos que os ha parecido os ha parecido bien nos ha gustado hay cosas interesantes desde mi punto de vista ahí hay bastante información ahí medio oculta que que da pie a pensar en grandes cosas claro de esto viven no de pensar grandes cosas nunca se sabe también en cualquier caso han hecho mejoras importantes también en lo que es en la jugabilidad del juego al principio del vídeo lo decía he notado en el pt de la 3.7 cosa que el juego iba muy bien yo creo que todo esto tiene que ver con estas mejoras que han estado realizando así que bueno pues comentármelo describirme escribirme decirme qué pensáis y ponerme lo que queráis en los comentarios ya sabéis suscribiros si no estáis suscritos para estar al día de toda la información de star citizen a no ser que a marshall y a mí se nos pase una semana hacer vídeos o la cosa que no pasado nunca jamás que más suscribiros si lo ha dicho ya que comentarios like si os ha gustado el vídeo y poquito más chicos se despide el ciudadano anubis nos vemos en el universo chao y 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